Hemos estado con los operativos permanentes, de lo que es de enero a la fecha se han detenido más de 400 motocicletas que han sido detenidas y llevadas al corralón, sobre todo porque transitan de manera irregular y es algo, no solamente las motocicletas, también los otros vehículos básicos automotor pero esto ha sido algo que se está haciendo de manera cotidiana todos los días y bueno, pues se sigue trabajando en la implementación de más cámaras hemos instalado cámaras en zonas como Casa Sólida, en zonas como lo que viene siendo en el circuito Perico, en Villas y en diferentes zonas que nos lo han solicitado y son cámaras que estamos monitoreando desde el C4 Pues miren, el tema de la seguridad es un tema de todos los días, o sea, es un tema donde no se debe de bajar nunca la guardia es un tema de todos los días y es una coordinación de todos los días los municipios, la policía estatal, el ejército, la guardia nacional, las fiscalías, los ministerios públicos como lo establece el artículo 21 constitucional que establece que el sistema de seguridad lo conformamos todos Pues miren, yo creo que ese es un tema que todos los días se ha estado trabajando ustedes son testigos, recientemente la gobernadora del estado Tere Jiménez hizo la entrega de más de 300 patrullas digo, en algo que es sumamente necesario porque no solamente se trata de custodiar las zonas urbanas sino las zonas rurales, las zonas despobladas y esto nos ayuda mucho a tener una respuesta más inmediata pero sí, el tema de la seguridad es un tema cotidiano y es un tema de todos los días y que siempre tenemos que estar trabajando